¡Gracias! Es decir, cuando yo pienso, cuando lo hice, siempre lo hace pensar en el momento en el que las canciones dejan de ser tuyas para formar parte de la vida de alguien. Y siempre imaginé cuál sería el momento en el que no tuviese la oportunidad de poder cantarlas a ustedes al oído. Y quisí ponerme en el lugar de cada uno y pensé por un momento cómo sería si de repente yo sacase de un cajón todas las palabras y las cosas que jamás le había dicho a nadie con todo eso, dejarse de comprobar una canción. Al mismo tiempo pensé que los pensamientos que yo estaba teniendo son los mismos pensamientos que tenéis todos y cada uno de ustedes. Este problema muchas veces no es que las cosas no se piensan, que las cosas no se dicen. Así que por un momento voy a atrever a pedirles a todos ustedes de repente cerren los ojos y piensen en la persona más importante de su vida. Y cojan estos versos porque son suyos. Y déjenme que por un momento nos pongan un poquito más parte de sus oídos. Y déjenme que por un momento nos pongan los ojos y piensen en la persona más importante de su vida. Y déjenme que por un momento dicho que encontré por un momento más importante de su vida. Encontré mi flor, encontré la calma, te encontré Sabes que jamás pensé que antes no olvidar Que el cielo nos mira, que el mar nos envidia Te encontré, te he visto que mis miedos ya no hablan Que nada importa nada más que tú Sabes que eres el balón de mis mañanas Eres todas mis batallas, eres una lluvia fresca y pleno a mí Eres una música con alma, eres tierra y eres agua Eres tanto que no sé ni qué decir No es que me pierda nunca, voy por mi libertad y cuando Seré tu aspecto, seré la palabra, no seré Sabes que vas y seré el primero cada día Seré el estímulo, seré el secreto y vida para ti Seré sabiéndome arquitecto de tu estía Todo bien edificio para ti Sabes que eres la razón de mis mañanas, eres todas mis batallas Eres una lluvia fresca y pleno a mí Eres una música con alma, eres tierra y eres agua Eres tanto que no sé ni qué decir Así no dejes que me tengo nunca Oigo de mi libertad y cuando La música calma, los pies no me amas Y mi mundo no gira sin ti Eres la razón de mis mañanas, eres todas mis batallas Eres una lluvia fresca y pleno a mí Eres una música con alma, eres tierra y eres agua Eres tanto que no sé ni qué decir Así no dejes que me pierdas nunca No hay duda ni libertad y cuando Oigo de mi libertad y cuando Oigo de mi amor Y si me quiero Y si me quiero Gracias.